Tenemos al famoso Ariel Inga aquí y nos va a delitar con una canción que se llama... Capinaco Paloma. Échatele, mi hermano. Y un, dos. Échamela, Ariel Inga, échamela. ¿Cómo vas? No dejaba de mirar, estaba sola. Netamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. ¡Cáptá que la aprendí de seductor! Y me diste descone sobre tu palma